¿Cómo entendían los antiguos el amor? ¿Cuáles eran las concepciones de las artes amatorias? ¿Cómo se manifiesta el sentimiento amoroso en la antigüedad? El libro que nos atañe este día, titulado precisamente El amor en la antigüedad, nos adentrará a la concepción de lo que conocemos como amor, situándonos en la época antigua, desde los sumerios, los egipcios y los griegos, pasando por los judíos, los romanos en sus distintas facetas, hasta llegar a comienzos de la era cristiana. Este libro abordará la noción sobre el significado del amor a través de distintos periodos en distintas culturas. El autor, Francisco Javier G.A. Izquierdo, valiéndose tanto de la historia como de la literatura, hará un repaso sobre los distintos matices del amor, el amor sexual, el amor romántico, el amor apasionado, el amor sensual, el amor social, el amor familiar, el amor humanitario, el amor espiritual, el amor intelectual o filosófico y múltiples etc. Todo ello acompañado de distintas teorías, doctrinas del amor e incluso filosofías del amor. Este libro contiene 1. Un acercamiento al oficio de las prostitutas sagradas a través del escrito, la epopeya de Gilgamesh. 2. La concepción de la belleza configurada en el arte del Antiguo Egipto, particularmente en el seno de Nefertiti. 3. La concepción del amor en los escritos del Antiguo Testamento. 4. Homero y la comprensión del amor conyugal, tanto en la Iliada como en la Odisea. 5. La percepción de la mujer a través de la poesía griega, desde la misoginia hasta la veneración. 6. Cómo se percibía la sexualidad en los lazos familiares en la Antigüedad, desde el rol de la mujer en la sociedad griega hasta la pederastia como institución pedagógica entre los griegos. 7. La representación teatral del amor en el anfiteatro. 8. Las ideas platónicas sobre el amor, desde la amistad hasta el amor sublime en la figura de idiotima de Mantinea, mujer que enseñó a Sócrates las artes amatorias. 9. La figura de Cleopatria como mujer deseable. 10. La elegia latina y su repercusión en el entendimiento del amor entre los romanos. 11. Ovidio y su obra El arte de amar. 12. La reinvención de los mitos para una nueva comprensión del amor por parte de los escritores poselenistas. 13. Y finalmente un repaso a la doctrina del amor enseñada por Jesucristo, estructurada en los escritos del apóstol Pablo y teologizada en los pensadores cristianos posteriores, entre los que destaca, ya finalizando la época antigua, San Agustín de Hipona. 14. Un libro que si bien es extenso, por lo interesante plasmado en él, muy ligero, fácil de abordar y de suma relevancia para todo aquel interesado en lo que podríamos llamar la antropología del amor, o entendido de otra forma, el estudio del ser humano a través de este fenómeno, al cual llamamos amor. 14. Como opinión personal, hay dos capítulos que me quedan a deber de forma considerable. El capítulo dedicado a la comprensión de la estética de la belleza a través del seno de Nefertiti no fue tan exhaustivo como pudo ser. 15. Además, tiene relleno de una historia que la cual, pues, si bien es interesante, desde mi perspectiva acapara el espacio de lo que pudo ser un acercamiento al ideal estético de la belleza en la antigüedad, y también el capítulo del amor plasmado en el Antiguo Testamento. Pareciera que el autor se desentiende de gran parte de lo que es el amor social que se pretende plasmar en múltiples leyes del Pentateuco, relegando dichas leyes a legalismos que impiden la manifestación del amor. También como entendiendo el amor únicamente como amor erótico, cosa que plasma al considerar como transgresor y manual erótico el libro del Cantar de los Cantares. Sin mencionar que en este mismo libro también se aborda el amor amistoso y el amor divino. Pero esto no quita que este libro sea muy interesante y hasta cierto punto satisfactoriamente exhaustivo en la contemplación del amor tratado en la literatura e historia antigua. Recomendado 100%. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Si es así, ya saben, regálenme un enorme like. Ayúdenme con una suscripción para poder crecer en este espacio, ¿no? Y bueno, que pueda crecer este canal. Compártanlo con sus amigos para que pueda llegar a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en un próximo video. Un saludo. ¡Gracias!